Hablamos con el presidente del Consejo Deliberante para llevar adelante esas cuestiones de poder trabajar conjuntamente con el Consejo. Sabemos que todo lo que es referenciado a la actividad que tiene el municipio siempre va referendado por el Consejo Deliberante. Y bueno, abocándonos justamente a las medidas necesarias preventivas, nosotros lo que quisimos es justamente llevar adelante esta sesión. La del mes de abril no la pudimos hacer porque justamente estábamos con este tema de la pandemia, conociendo cuáles eran los riesgos, las situaciones, y por una cuestión lógica no lo sesionamos. La cautiva sesiona una vez al mes. Hicimos la apertura del Consejo Deliberante en el mes de marzo, en el mes de abril no se sesionó. Y bueno, en este mes de mayo, correspondiente a la sesión de consejos, la hacemos el segundo jueves de cada mes, correspondía en el día de ayer. Y bueno, aprovechamos justamente para informar todo lo que se hizo en estos dos meses de trabajo desde el municipio. Y con ello también pudimos aprobar la ordenanza donde nosotros estuvimos ratificando absolutamente todo lo que nos mandó el COE central de la provincia, con estas habilitaciones para distintos rubros y distintas acciones que ha tenido el gobierno provincial. Entonces nosotros las referenciamos a través del Consejo Deliberante también. La alegría de mantenerse en zona blanca, pero también respetando eso, no saltando el alambre, digamos. Es así, nosotros somos muy conscientes de la prevención que tuvimos que hacer en el momento más difícil de esta situación. Y la gente de la cautiva, debo admitirlo, que fue una de las personas que acogieron cada una de las medidas que tomamos, cada una de las medidas que nos informaron que deberíamos hacer. Y eso nos permitió justamente con el equipo preventivo que tuvimos y que estuvieron en las calles poder tomar conciencia de la situación y poder educar a la gente, en una forma de decir, para que todos sepamos la importancia de que cuando todos somos responsables las cosas son mucho más llevaderas y mucho más fáciles de poder tener el cuidado que se necesite por esta enfermedad. Lo más importante de todo eso es que esta municipalidad, con el COE local, en este caso representada por el Intendente, la Secretaría de Gobierno y, por supuesto, con lo que es la directora del Centro de Salud, juntamente con el doctor, hemos trabajado arduamente para todo lo que lleva adelante las acciones que tuvimos aquí en la localidad y las que seguimos teniendo. Entonces, eso nos permitió ir viendo cada una de las situaciones en las áreas municipales, en las distintas instituciones, en la empresa Molino Agro, en el cuidado de la gente que va al campo y que, por suerte, esa actividad no paró, pero bueno, todo lo que era la cosecha y toda esta situación que tuvimos hizo que tomáramos medidas para que la gente nos ayudara a cuidarse. Bueno, todas acciones muy positivas, muy importantes a la hora de poder llevar adelante esta pandemia y, gracias a Dios, como vos lo dijiste, mantuvimos una zona blanca, podemos mantener que, gracias a Dios a la cautiva, no hemos tenido ningún tipo de contagios y ojalá que podamos seguir dándole batalla a esta enfermedad. Sí, la verdad que la reunión fue altamente positiva, hubo el 100% del Consejo Deliberante, se hubo reunido y, por supuesto, Roxana, cuando estuvimos hablando en materia de trabajo llevado adelante aquí en el pueblo, siempre tuvo la predisposición de ponerse a disposición de las necesidades que tenían y que colaboraran de alguna manera en la que ellos pudieran darnos una mano y eso también hizo de que cuando tuvimos que convocar a la reunión no tuvieran ningún tipo de inconveniente, por el contrario, ellos siempre están predispuestos a trabajar en un sentido que sea beneficiada a la sociedad de la cautiva. Y, bueno, gracias a Dios, todo este trabajo que se llevó adelante de manera preventiva, no hubo color político, sino que hubo una mirada pensada en la sociedad de la cautiva y eso hace muy importantes las acciones cuando uno las tiene que llevar adelante porque, más allá de algunas diferencias que son lógicas y que son necesarias también, cuando se pone una mesa de trabajo de por medio, las acciones son totalmente distintas cuando todos miramos para un solo sentido, que es el beneficio de la sociedad de la cautiva. Bárbaro, sí, en realidad yo lo que, más allá de la ordenanza que tratamos, que fue justamente de la adhesión a todas estas flexibilizaciones que tiene el COE provincial, yo también hice un informe de lo que es la actividad diaria que tenemos desde el municipio y, por supuesto, he pasado estos 60 días que el Consejo no nos habíamos juntado, era importante que uno pudiese manifestar todas las acciones que tuvimos en la acción de gobierno y eso también es importante para que los consejeros conozcan, sepan y puedan transmitir a aquellas personas de la sociedad de la cautiva algunas incertidumbres, algunas cuestiones que pueden ser lógicas y que pueden tomar por sorpresa de preguntarse qué están haciendo en aquella calle o qué pasó con esto y les puedan dar respuestas de la manera en la que nosotros pudimos informar anoche. Bueno, Intendente, hemos sido amplios en lo que tiene que ver la información allí, la radio y, bueno, también a través de Roque Ferreira allí de Maquena, a través de la información regional, está bueno también que se haga porque nos vamos enterando en cada pueblo que lo va pasando y, bueno, como siempre a disposición también para tratar de colaborar con un pequeño granito de arena a través del medio. Bueno, la verdad que sí, yo quiero saludar por supuesto a Roque, ahora el gran referente que tenemos televisivo aquí en nuestra localidad y que es tan importante que pueda transmitir esto que han logrado ustedes de hacer información regional para ver lo que está pasando en las distintas localidades cercanas, además de la localidad, y eso también hace muy importante la comunicación, que la gente se pueda enterar, que la gente pueda apreciar, todo el esfuerzo que se hace en distintas localidades, con distintos funcionarios, con distintas personas, que son las que llevan adelante la vocación esta de brindarse a la sociedad que le corresponde a cada uno. Así que yo agradecido enormemente, seguimos trabajando en la cautiva, estamos trabajando muy mucho en la obra pública, en lo que es la apertura de calles, en lo que es el trabajo en la refacción de la escuela vieja, que ahí estamos armando también un punto interesante, así como quedó este auditorio que te pude pasar todas las imágenes, este auditorio que anoche lo pudimos reunir con el consejo de una forma cómoda para prevenirnos, para estar separados, para tener ese aislamiento correspondiente, y bueno, así estamos llevando adelante las distintas acciones, como también estamos trabajando en el salón del polideportivo, un salón enorme, que bueno, también no hemos parado, la gente está trabajando ahí para poderlo revocar en la parte interior, estamos tratando de llevar adelante lo que va a ser el nuevo campo de deporte para los chicos de categorías inferiores, que va a estar al lado de la cancha y pales, aproximadamente vamos a poner la torre de iluminación, hemos hecho todo el movimiento de suelo, y posteriormente vamos a hacer todo el perimetral correspondiente, así que bueno, acciones que vamos teniendo día a día, pasito a pasito, con la poca plata que se puede recaudar, la volcamos a esos recursos, y bueno, por supuesto a toda la gente amiga ahí de la cautiva. Muchísimas gracias, y bueno, espero que tengan un hermoso fin de semana para todos, se han habilitado ahora justamente los espacios recreativos y deportivos, así que eso hay que tenerlo con mucho criterio, por favor que la gente siga con el proceso, no significa que no ganaron la batalla, por el contrario, utilicemos el tiempo que nos permite, en esos 60 minutos, con la familia, si vamos a salir a hacer una caminata, no nos detengamos en ningún lugar para charlar, para armar conglomerados de personas, sino por el contrario, aprovechemos eso porque si vemos lo que está pasando en Buenos Aires, lo que se está transmitiendo cada vez más, y donde aparentemente tienen que volver todo para atrás, para poder dar batalla a esta enfermedad, va a ser muy triste en nuestro interior, en nuestras localidades, que la gente tenga que volver a estar aislada totalmente en su casa, porque la verdad es muy difícil llevar el día a día, hoy estar de esa manera.